Pero no quiero el nombre de Sihan en esa lista Tenemos que entregar a la corte todos los hechos que tenemos a favor Gokhan, ponte en contacto con la policía de Nefzegir Su testimonio será muy importante para la decisión final del juez Primero escojamos a los abogados, hijo Ellos nos dirán cuál es el mejor camino No lo creo, vamos, Onur, no perdamos más ¿A dónde vas? ¿Qué haces, hijo? ¿Pero qué estás haciendo? Tranquilo, hombre, hablemos con tu doctora primero Maldita sea ¿Te sientes bien? Estoy bien, estoy bien Gokhan Sí, dime, Mehmet Los medicamentos de gumos Los que le dio el doctor para el bebé Debemos buscarlos y llevárselos Tranquilízate, por favor Espera que tu pierna se sale Nosotros nos vamos a encargar Estoy bien, abuelo Pero estaría mejor si pudiera hacer algo por mi mujer Vamos Hijo, no insistas Que no me decís caso, señor Mex Sí